Música Hola gente de Youtube y bienvenidos al canal Hoy te quiero explicar algo bastante resumido Que es el problema que hubiera tenido hace tiempo ya atrás Respecto a la palabra, mi apellido que era Amy Bien, entonces que es lo que pasa Cuando nosotros o cualquier persona quiere recoger lo que seria su dinero Supongamos que quieres recoger de Google AdSense, bien Y escoges el método de pago, te dan 3 opciones Lo que seria Western Union, cuenta bancaria o postcheque Muchas personas escogen lo que seria Western Union Ya que es mucho mas sencillo, bien Que es lo que pasa, tu escoges Western Union Y al momento de escoger Western Union Tienes que poner sus datos, nombre y apellido Pero supongamos, te voy a poner un ejemplo que mi apellido lleva Amy Ejemplo, me llamo Juanito y debajo le pongo Peña Pero cuando quiero guardar me salen unas franjas rojas Donde me indican que hay caracteres que no valen o que son invalidos Bien, esto por la ñ Es que cuando tu vas a Western Union te indican que la ñ No reconoce o no reconoce los programas de Western Union el apellido ñ Ejemplo, como te he dicho, yo me llamo Juanito Peña Voy a poner simplemente en esos datos, Juanito Peña Sin la ñ Todo igual, menos la ñ En vez de ñ, una ñ Peña Y con esto, una vez que tu envies tus datos Te envíen el código Te van a entregar tranquilamente No tengas ningún problema Bien, y que es lo que pasa si tu dudas Te recomiendo que le saques una foto Ahí donde está simplemente el nombre El apellido y las franjas rojas abajo Sacando una foto con tu celular Y ve con tu celular más tu carnet Y no olvides esto que es muy importante Ve directamente a la sede, a la central de Western Union Esto para no tener ningún problema Ya que ellos te van a indicar lo mismo que me indicaron a mí Que la empresa de Western Union no reconoce la ñ Y que muchas personas, por ejemplo Que tenían este problema de la ñ Le han cambiado por la ñ Y ya está, no han tenido ningún problema Esto simplemente en la central de Western Union De tu localidad o de tu ciudad Así que no sumeran mucho Y como te he dicho Si tienes ningún problema Ve, vale, ha sucedido El canal vivo Acepto que te ha servido esa información Y nada, nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.